Bueno, como ustedes saben, los trastornos funcionales digestivos son complejos, son síntomas comunes que presentamos todos en algún momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, y los criterios diagnósticos de ROMA se basan simplemente en la recurrencia, en la frecuencia en que se tienen estos trastornos. Y ROMA 4 ya pone esta gráfica en la que es difícil situar, no sé si aquí hay un ratón, bueno, está, el ratón se mueve, o sí, bueno, que ya hay una nebulosa porque los pacientes pueden tener dolor, esta línea sería más dolor, por arriba sería más sensación de distensión, pero sin distensión objetiva, aquí sería distensión objetiva, pero a lo mejor sin sensación de BLO, tiene esta sensación de aborga también, de aborga, bueno, en fin, y luego pues los cambios en la motilidad. Es plurifactorial y también depende del modo como lo percibe el enfermo, por eso yo creo que es tan importante lo que se ha dicho el doctor García, hasta ahora, escuchar cómo explica el enfermo sus síntomas, nos ayuda mucho, incluso en estos trastornos en los que realmente conocemos muy poco, porque básicamente se trata de molestias sin que identificamos un marcador orgánico que nos explica de por qué están estas molestias. Sí que todo el mundo está de acuerdo, esta es una diapositiva del doctor Fernando Espírez en mi hospital, en el que el desacadalante es algo anormal, puede ser más gas, puede ser más alimentos, o puede ser un alimento que tiene una interacción especial con el estómago en tu digestivo, se generan reflejos anormales, normalmente no percibimos lo que pasa en el intestino y a lo largo de todo el intestino hay reflejos, por eso hablan de nuestro segundo cerebro, porque hay una cantidad de neuronas que regulan todo sin que nosotros nos preocupemos, pero muchas veces estos reflejos acaban dando espasmos o acaban alterando el vaciamiento gástrico que se hace más lento o acaban alterando la progresión en el colon y puede haber diarreas, etc. Y todo va también en un contexto de hipersensidad visceral que quizá es el marcador más objetivo que se suele encontrar en todos estos pacientes, que la distensión la perciben tanto en el estómago como a nivel de colon, la perciben incluso bajo anestesia, cuando se hacen cambios cardiovasculares, cuando hay distensión con más frecuencia que en los que no tienen. Es decir, que englobándose en todo esto es como tenemos que entender a nuestros pacientes y realmente andamos bastante perdidos porque es multifactorial. Yo podría centrar en estos pacientes que, se ha comentado ahora mismo el doctor Sierra, que reflejan sus molestias, que describen que sus molestias se desencadenan cuando comen, que es una situación muy concreta, relativamente bastante frecuente. Y pongo este estudio que hicimos también en el Hospital Vallebrón, en el que enrolamos a 12 personas que decían que cuando comían lechugas se hinchaban. Y eran fotos parecidas a las que nos ha enseñado el doctor Sierra y vimos lo justo lo que ha enseñado el doctor Sierra ahora. O sea que cuando se come lechuga, la lechuga no es más fermentable que otros alimentos y de hecho en este estudio lo comprobamos, también hicimos estudios in vitro para ver cómo se fermentaba la lechuga en un bioreactor in vitro. Pero cuando comen lechuga, lo que ocurre es que empieza a haber aquí más gas en el ciego. Y cuando se acumula gas en el ciego, en muchas personas se desencadena un reflejo que es el que complementaba antes, porque es lo que vimos aquí. Esto sería, nosotros tenemos un sistema de hacer resonancia magnética o por escáner también, en que las imágenes que recogen las podemos procesar informáticamente y podemos distinguir entre lo que es biomasa y lo que es gas. Y lo que vemos es que antes y después, estas personas venían un día en ayunas al hospital y sin comer nada, una hora después se les hacía un escáner y otros venían al hospital, comían una ensalada alineada a su gusto, la alineaban como ellos querían, y una hora después se les hacía un escáner. Y entonces cuando medíamos la cantidad de gas. Y ven que después, cuando ellos ven que están con distensión, estas personas, hay más gas en el colon derecho y en el transverso, pero prácticamente no hay cambios en la zona distal. O sea, después de comer se acumula más el gas por aquí. Y esto pensamos que es el trigger de una reacción. Solamente aumenta en 40 mililitros el gas. Pero, como decía antes, las reacciones sobre todo hay una contractura del diafragma en que hace que el hígado esté en una posición más baja. Estas son tags tomados en decúbito. O sea, que no es que hayan perdido flacidez la pared intestinal, sino que hay una contractura especial en el diafragma por una aversión a que saben que esta comida les va a producir. Y fijaros, el aumento de gas era de 40 mililitros, el aumento de volumen en el abdomen es de 800 mililitros. Porque ha habido esta contractura y esta contractura. Y como ha explicado el doctor Sierra, ahora estamos tratando a estos pacientes con una terapia cognitiva, que es un intento de evitar el reflejo condicionado. Y saco este tema porque si ustedes asistieron en Viena al último congreso de la Sociedad Europea, en una de las charlas que hubo en el área de trastornos funcionales será de este psiquiatra, el doctor Van den Hube. Quiero decirles que es interesante que, aunque no asistieran, si ustedes son socios de alguna de las sociedades europeas, pueden asistir a todas las conferencias, porque ahora están en vídeo. Los primeros dos meses solamente están para los que se inscribieron en el congreso. Pero ahora, si ustedes, por ejemplo, se hacen socios de la Sociedad Europea de Neuro-Gastroenterología, que es gratuito, no tienen que pagar nada, ya tienen ahí un modo de entrar, pueden acudir a USG Week y pueden ver esta charla completamente. Este doctor, que es un psiquiatra, hablaba precisamente también de esto, de los trastornos funcionales en personas, trastornos que se originan tras la ingesta. Personas que yo no como, estoy perfectamente bien, el día que como, ese día es fatal. Y depende también de lo que como. Y entonces, él comparaba que había dos tratamientos conceptualmente completamente opuestos. Uno es la dieta baja en FODMAPS, que se ha comentado antes, que es una dieta en que se excluyen muchas comidas para evitar precisamente la fermentación rápida, que es la que tiene lugar en el ciego. Claro, un gas que se genera en el ciego es más difícil de eliminar y afecta más al vaciamiento gástrico. Una producción de gas muy precoz en el colon derecho, este sería un tratamiento. Y el otro tratamiento es el cognitive behavioral therapy, o sea, una terapéutica cognitiva conductual, que básicamente es quitar, es una teoría de hablar, como nos decía el doctor García. Es una terapéutica en la que cuando hay unos síntomas o un malestar asociado a un evento, se habla de ese evento y se intenta quitar de la cabeza ese prejuicio de que va... Bueno, es un tema de que hablando, las dos terapias son muy exitosas. La terapia de FODMAPS es muy compleja, porque ya saben que hay que quitar todas estas... un montón de alimentos, hay que reducir mucho la dieta. Y la otra lleva una serie de conversaciones, pero al final lo que dice este doctor es que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que dos tratamientos, dos modos de afrontar este problema completamente opuesto, son muy efectivos. El number need to treat aquí es 5 y el number need to treat aquí es 4 en metanálisis que se han hecho de los distintos estudios que se han publicado. Yo aquí creo que hay un área en la que influye la microbiota, que es que en este caso, en este caso se está perdiendo capacidad de la microbiota y por eso hay mucho rebote después de las terapias de la UFODMAP y en este caso se está entrenando a la microbiota. Aparte de estar entrenando el cerebro, se está entrenando a la microbiota. ¿Y por qué lo digo? Porque en situaciones normales tenemos que acordarnos que esto es parte del tubo digestivo. Es parte del tubo digestivo, el colon, aunque no sea propiamente la superficie donde se digiere por los enzimas pancreáticos. Los enzimas pancreáticos digieren muy bien las grasas, muy bien las proteínas, muy bien el almidón y poco más, y algunos disacáridos por las enzimas que hay en las membranas de la mucosa. Casi todos los polisacáridos se digieren aquí en el ciego porque la célula vegetal está cubierta por unas capas de celulosa y estas capas de celulosa no las podemos abrir con nuestros enzimas propios humanos. Necesitamos bacterias que hagan esto y que obtengamos lo que hay en el interior y lo que hay en el interior son estos polifenoles, bueno, montones de nutrientes, muchos de ellos con poder antioxidante, que dependen de que las bacterias puedan obtener lo que hay dentro de esas. Por ejemplo, quería decir, pues, no sé, el tomate, los licopenos del tomate no los vamos a obtener si no tenemos las bacterias adecuadas que abren el tomate, incluso aunque esté cocinado. Ya veríamos algunos datos que hay después. Lo que se vio ya hace muchos años en el estudio Metahit es que nosotros tenemos unas 600.000 genes de origen bacteriano en el intestino y sabiendo la secuencia de estos genes podemos saber qué proteína se codifica y podemos saber qué funciones hacen estas proteínas. Y se vieron entonces 20.000 funciones. Y un ejemplo, por ejemplo, esto sería en azul las funciones que proporcionan las bacterias del intestino humano, los microbios del intestino humano. Y el color amarillo son las bacterias del nuestro genoma humano, nuestros 25.000 genes. Estos son 25.000 y estos son 600.000. Pues fíjate, de estos 600.000 hay casi un 20% que están en el metabolismo de carbohidratos. Un 20% de ciencia de miel son 120.000 genes. Aquí nosotros tenemos 97 genes de glicosidad. Esto se ha explicado con más detalle. De glicosidasas tenemos 97. Las bacterias nos proporcionan más de 60.000. Más de 60.000 glicosidad. Es una capacidad de digerir alimentos que si no, no podríamos. Y esto a mí me parece que es importante porque, fíjense, esta dotación genética que tenemos dentro del intestino no es permanente. Esa diferencia de las que tenemos en nuestras células. Nuestro núcleo protege 25.000 genes que estos van a estar siempre. Pero estos no van a estar siempre. Y en este estudio, que es en la corte holandesa, en este estudio se hizo con 1.400 personas entonces, vieron que los que tenían más riqueza de bacterias en muestras de heces, el índice de Shannon es un modo de ver diversidad, diversidad de especies. La riqueza de genes es cuántos genes distintos hay, genes no redundantes, genes no repetidos, distintos, con funciones distintas. Y el cócnex es riqueza de funciones por estas líneas de genes. Y fíjense, el color rojo es positivo. Y entonces, resulta que tienen más genes los que toman más frutas. Frutas no son propiamente fibras, pero bueno, puedes mirar más. Los que toman más café, los que toman con más frecuencia café, los que toman más verduras, los que toman vino tinto, no son fibras. O sea, a veces pensamos que tenemos el ciego para las fibras, tenemos el fiebre para digerir la mayoría de los vegetales, aunque sean vegetales cocinados, y obtener estos polifenoles, que luego tienen efectos antioxidantes. Y claro, las personas que no toman esto, pierden diversidad. Las personas que lo toman, este otro genoma del intestino sigue activo. Y entonces se ve como fecalverneum prasnitsi, que es el productor más importante de butirato, está en relación con los que tienen más diversidad. Y en cambio, por ejemplo, los carbohidratos respirados totales, la correlación es negativa. Las bebidas azucaradas, la correlación es negativa. Obviamente, esto se absorbe en el intestino delgado, no va a llegar nada al ciego. Esto no va a estimular ninguna bacteria en el ciego. En fin, y este es un ejemplo que a mí me parece interesante, porque son unos voluntarios a los que se le da la misma comida cocinada o cruda. Una comida plant-based, solamente durante tres días, este se hizo en Harvard, voluntarios ingresados allí para encontrar exactamente lo que comían. Y tenían un chef que a parte del equipo les daba la comida, los alimentos cocinados, y a otros se lo daban en crudo. Y luego, dos semanas después, volvían y hacían al revés. Los que habían tomado en crudo lo toman cocinados. Y esto es su dieta normal. Estos tres días de esta dieta bajada en vegetales, baja la diversidad, aunque le están dando más vegetales. Y esto pasa porque están acostumbrados a esta dieta, a las bacterias de estas personas. Estos son índices de diversidad, sobre el cero que sería la media. Aquí han perdido diversidad, pero a la que vuelven a su dieta normal, estos ganan mucha diversidad, los que han tomado los alimentos cooked. ¿Qué quiere decir que son mucho más asequibles para las bacterias? Y por tanto, en esos tres días, que aunque bajó diversidad porque faltaban los alimentos habituales, se ponen en marcha una serie de funciones que cuando vuelves a la normalidad, aquí ha aumentado. Y aquí no ha aumentado, porque muchas veces tenemos la experiencia que los pacientes sacan algunos vegetales enteros, que no los digieren porque no tienen la capacidad de digerlos. Y esto es un poco un concepto que está empezando un concepto ecológico. Cuanto más especies hay en un ecosistema, en el ciego humano, más funciones hay, porque cada especie aporta unos genes. Y entonces va subiendo la cantidad de funciones cuando van habiendo más especies. Pero llega un momento que ya se tienen todas las funciones necesarias. Pero si aún va aumentando la riqueza de especies, si tenemos más rico el ecosistema, entonces ganamos redundancia. Es decir, que para cada función tenemos más de un gen. Y esto es importante, porque un día hay una diarrea, ¡bum!, se pierde todo y hay que recuperar. O un día tomamos antibióticos y lo que ganamos es en estabilidad. La estabilidad se consigue cuando hay mucha redundancia y mucha riqueza de genes. Y esto depende de una dieta muy variada. Cuando hemos hecho, en personas sanas, un estudio en que les pusimos unos días con una dieta de tipo occidental y otros días una dieta estilo mediterránea, que es una dieta que había legumbres, en que había sofrito de tomate y cebolla, varía la variedad. Vimos que unos, esto sería, que en algunos pacientes su microbiota intestinal casi no variaba y en otros variaba mucho. Esto también son índices de similaridad entre todos los pacientes. Y veíamos que los que tenían mayor diversidad de vías metabólicas en las muestras de EF, aquí se dice el shotgun, que es secuenciar todos los genes, los que tienen mucha riqueza de capacidad metabólica, su microbiota casi no se altera. Y en cambio nosotros se altera mucho. O sea que hay, y hablamos de robusto y no robusto. Y lo que es más interesante de este estudio es que cuando comparamos los que tienen una microbiota robusta, es decir, que con el cambio de dieta no ha cambiado mucho la composición. En este sentido no hablo de diversidad aquí, sino hablo de la composición de vías metabólicas. Estos, los que tienen robusta, aumenta menos la biomasa que hay en el colon vista por resonancia magnética. Y en estos en cambio aumenta más. Se les llena más el intestino. En este caso eran después de dos semanas con una dieta mediterránea. Con la dieta mediterránea se les llena más el intestino. Tienen más gramos de caca por día. Aumentan casi 100 gramos de caca por día con la dieta mediterránea. Estos también aumentan, pero no tanto. Aumenta mucho más el gas y aumenta también el número de bowel movements. Aquí estamos hablando de personas sanas. Pero aquí vemos claramente como el que tenía mucha riqueza de funciones en su intestino está teniendo tolerancia mucho mejor. No se llena su colon, no produce más gas, no produce más volumen de caca y la otra cosa es que no tiene que ir más veces al cuarto de baño. En fin, y esto es porque dentro de la microbiota intestinal al fermentar las cosas hay bacterias que producen gas, hay bacterias que consumen gas, pero hay bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, butinato, que esto se absorbe y esto no sería gas. Y cuando se produce gas, si hay metanógenos, pues cuatro moles de hidrógeno más un mol de CO2, que son un volumen de cinco, se convierte en un volumen de uno que es metano más dos de agua. Las personas que están adaptadas de cinco moles de gas y en las que no están adaptadas no pasa esto. Bueno, esta es la idea que nosotros pensamos que la adaptación es un tema muy importante a estos pacientes y para no alargarlo, en este estudio que hicimos en pacientes con intestino irritable de distinto tipo, eran 113, muchos de predominio de diarrea, de constipación o mixto y con un grupo de controles. Entonces, estos serían, cada punto es una muestra de heces, efectivamente se separan, aunque no se separan del todo, hay algunos que están por el medio, pero sí que se ve que los de estreñimiento están por aquí, los de diarrea están por aquí y en azul están los controles. O sea que la microbiota es distinta, no podemos discriminar, no vamos a tener un test que diga la microbiota tú tienes intestino irritable y tú no tienes esto, probablemente no va a servir, pero lo que nos pareció más interesante en este estudio que es cogiendo todos los datos de los sanos, 66 sanos, más 113 individuos con intestino irritable y haciendo correlaciones con los síntomas, lo que vemos es que tienen, se encuentran mejor, tienen una correlación positiva con un score de Wellwing, los que tienen más prebotela, ruminococos, reseburia, bifidobacterium, metanobiriracterium. Estas son los degradadores de vegetales, estas son bacterias que degradan más vegetales y esta es la bacteria que consume gas, o sea que estos tienen, hay una correlación, son estas bacterias que están aquí, son esta caja de aquí, se encuentran mejor y además tienen menos correlación con síntomas. Y aquí vemos todo lo contrario, esto sería, qué bacterias, todo esto son la lista de bacterias, cada columna sería una persona distinta, las personas que tienen más molestia de distensión, de sensación de plenitud, de más gases al día, dolor, son las que tienen más estafilococos, más parabacterioides, más fusobacterium, más coprovacilus. Fusobacterium es una bacteria oral, es una bacteria oral que normalmente baja al intestino cuando hay poca riqueza en el intestino. Es decir que esto también nos hace pensar que en vez de evitar los vegetales, posiblemente lo que hay que hacer es adaptar y tener una microbiota capaz de procesar muy bien los vegetales. Y esto es un poquito en lo que hemos estudiado. Bueno, este es otro estudio. El interés que tiene este estudio es que es una corte holandesa en que ahora ya tienen 8.000 individuos que viven en su casa, que están perfectamente secuenciados sus muestras y tienen muchos datos clínicos. De ellos solamente 2.600 se les considera sanos y hay unos cuantos que tienen intestino irritable que estaría por aquí. Bueno, los intestinos irritables, esto sería IBD, esto sería intestino irritable. IBS-NI, IBD, IBS-D. Bueno, y lo que vemos es que en estos, porque aquí se pone la media, estas son las especies en que vieron que podían discriminar entre enfermos y no enfermos. Y esto es la media de 2.700. Y en cambio, en intestino irritable hay unos 200. Y aquí, en estos 200, ¿qué es lo que falla? Pues lo que falla es Fecaloceridum plasnici, productor de butirato, degradador de vegetales, eubaterium rectale, productor del sublogranino, otro... Todos estos son bacterias que comen carbohidratos, que comen vegetales. Butivibrio, butirato, prebotela, son dos de butirato, bifidobacterium, alistipe shaghi, en fin, que la capacidad del intestino de cumplir su función, que es ayudarnos a degradar los vegetales, está relacionada con el diagnóstico de IBS y en este caso, además, vieron que está relacionada también con el diagnóstico de otras enfermedades. La dieta FODMAP es efectiva en bajar síntomas. Este es el primer estudio que publicaron en la Universidad de Monash. Efectivamente, todo el mundo mejora comparada con la otra dieta. Es compleja porque hay que retirar muchos productos. Claro, porque una cosa tenga un poliol, tienes que dejar el guisante entero, tienes que dejar las lentejas, tienes que dejar todo el alimento entero por una pequeña concentración de algo que podría producir gas. En fin, ¿qué es lo que vieron ellos? Que baja el fecal de Guadalupe en Prasnichi, baja Roseburia, otro productor de Ibutilato, baja la Kermansia. Todas las bacterias buenas no es un genoma permanente. Si no damos de comer a estas bacterias, estas bacterias van bajando. Esto sale obvio en cualquier estudio que uno vea. Y bueno, y para acabarles, pongo este estudio que hicimos nosotros. En este caso, son pacientes que se acaban por exceso de gas, de paso de gas por el ano. que producían, y entonces, se les randomizó a tener una dieta balanceada, que o sea, que iban a una dietista que les mantenía más o menos en su misma dieta, pero con consejos, pero no les cambiaba la dieta, o un prebiótico, que es un galacto, que es un FODMAP, esto es precisamente un FODMAP, que lo recibían cada día, o una dieta en que recibían un sobre, que era el placebo y el prebiótico, y se les ponía una dieta baja en FODMAP. La dietista era la única que no estaba ciega, los pacientes estaban ciegos, y también estaban ciegos los médicos, y los que analizaron todos los datos. Y lo que se vio es que, claro, todo esto sí que eran pacientes que se quejaban de gas, que tenían una serie, pues en todos estos síntomas, que van de uno a diez, y en serie al total, pues se encontraban mal, el del grupo prebiótico igual, los que se habían randomizado en este grupo. Cuando hacen la dieta FODMAP mejoran todos, es la experiencia que probablemente tienen ustedes, FODMAP mejoran todos. Con el prebiótico mejoran también, no mejoran en gas, en la producción de pedos, por decirlo así, ni en borbolismos, pero cuando ya se acaba, hay dos semanas de seguimiento, donde ya no pueden hacer la dieta que quieran, pueden seguir en la misma dieta, si están contentos, hay un rebote en la dieta FODMAP. Todavía están mejor que al principio, pero vuelven a tener síntomas, y esto es la experiencia de todo el mundo, en la dieta FODMAP cuando la dejas, ¡pum!, vuelve a haber el problema. Has perdido precisamente las bacterias que te ayudaban a digerir las lentejas, y has dejado de tomar lentejas, y el día que tomas lentejas es peor, y es una cosa que obviamente parece muy razonable. Y en los de prebiótico no, no están tomando el prebiótico y siguen mejorando, todavía no es significativo, pero han mejorado. Han ganado, aquí hicimos un estudio de la microbiota, y vimos que aquí habían aumentado las bifidobacterias, las roseburias, habían aumentado todas estas bacterias que fermentan carbohidratos complejos. Bueno, subían sobre todo las bifidobacterias, y bajaba la bilófila vasorcia, que es la que produce pedos olorosos, es la que produce sulfídico. En fin, para no... La conclusión es que posiblemente hay que pensar que en este tipo de pacientes, en pacientes que se desencadena su molestia cuando comen algo, puede servirnos servirnos en la terapia conductual, en la terapia cognitiva conductual, o puede servirnos también intentar que se adapte su microbiota intestinal. Y a mí me parece que, esto está por resolver, es una hipótesis en la que estamos trabajando, pero hay que tenerlo en cuenta, porque este estudio del Lancet, con datos de 195 países, dice que comer mal mata más que el tabaco, más o menos. Si lo ven, si leen este paper, que tienen datos... ¿Y por qué dicen que comer mal mata más que el tabaco? Porque este es en el número de muertos que se atribuyen, y los colores son países ricos o países más pobres, pero son... Los datos ya vienen a ser muy parecidos. Las dietas altas en sodio. Esto quiere decir dietas bajas en vegetales. Los vegetales son dietas ricas en potasio, saben que cuando alguien tiene problemas renales, quitamos los vegetales, y enseguida desarrollan hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes... O sea, dieta baja en vegetales, dieta baja en cereales integrales, dieta baja en frutas, dieta baja en frutos secos y semillas, dieta baja en verduras, dieta baja en omega 3, dieta baja en fibra. Fíjense, todo esto son alimentos que el páncreas no sirve, lo tiene que digerir la microbiota intestinal. Son alimentos que los procesa la microbiota intestinal. ¿Y por qué hay más mortalidad? Porque hay más enfermedad cardiovascular y porque hay más cáncer. Ellos aquí distribuyen cuando no se come todo esto. Y fíjense, la carne no da señal mala. El problema no es comer carne. El problema es la proporción de carne sobre vegetales. O sea que... Y pongo porque las muertes entre 50 y las muertes prematuras son enfermedad cardiovascular y cáncer. Muchas gracias por la atención. El tema un poquito es que... Sí, sí, sí. Quería comentarles que este es un tema muy amplio pero que sí que el microbioma está alterado y que, bueno, los probióticos pueden servirnos pero hay que tener en cuenta que una microbiota más compleja posiblemente y a muchos de estos pacientes les ayudaría. Y este es el doctor Aspiros. Muchos de los estudios son del grupo de Bayeblos. Muchas gracias.